Miguel Ángel Feliz Gallardo se nombra este traficante, rey de la coca y morfina, amapola y marihuana, que el pasado 8 de abril fue preso en Guadalajara. Música Gallardo alias el guarache, se dice que era el supremo, jefe de los traficantes de la nación mexicana, que Dios no los desampare y tenga piedad en sus condenas. Música